¿Qué es la Pensiones Descabelladas? ¿Qué es la Pensiones Descabelladas? El robo está, pero fresco, ¿sí? Tan es así que a una maestra acaba de venir donde ya fue a cobrar allá y le robaron su dinero. Oiga, ¿y ahorita qué están pidiendo? ¿Que los atiendan? No, que los paguen aquí, en la Dirección de Pensiones y Vidas del Estado. Que aquí sea nuestro pago. Porque, vuelvo a repetir, nosotros nos basamos en nuestro resolutivo. ¿Y les han dicho algo al respecto? ¿Perdón? ¿Les han dicho algo al respecto? Supuestamente ya fueron a traer los sobres, ya llegó el señor director, para que se nos haga el pago aquí. Oigan, al respecto, ¿qué nos puede comentar sobre las quejas del personal que quiere que le paguen aquí? ¿Nos podría comentar, por favor? Sí, con gusto. Nada más pagamos y con gusto te atiendo. ¿Van a hacer el pago directamente ya aquí? No. ¿En dónde se va a pagar? ¿En dónde se va a pagar? ¿En la clínica? Director, espérese, espérese. ¿Van a pagar en la clínica? Bueno, como acaban de ver, se niega precisamente a hablar sobre este problema que están viviendo los jubilados y pensionados, los mismos que quieren el pago de su dinero, su salario, a ver lo que les corresponde.